Progreso hoy en día Y es por una cuestión Así como que en un punto personal Claro Mañana no tengo nada Que hacer todo el día Pero estoy yendo al gimnasio Claro Temprano O sea ya sea que te da para desayunarme Hoy O se va después del gimnasio Ah que ahora ves después del gimnasio Como el mediodía Ah está bien como a la una Nos vemos Te vas a buscar A buscar en la oficina Como tú quieras manejar Progreso hoy en día Tú me dices Vale Vale Está bien Pero ya mañana Necesito concretar ya mañana contigo Así ya definitivo Ok O sea Hacemos tu oficina Pero ¿A dónde vamos? No sé Puedo día media Tengo un café en el camino Platicamos y todo O sea Para que tengas Estoy tranquilo Progreso hoy en día Sí por favor Porque yo ya ves que Que no todo es así Como que muy tranquilo No no ya sé Ya sé Usted conmigo Tiene disfresión en el tema No ya sé Ya sé Ya sé Vale Y este Nos vemos ya a la una Y aquí nos vamos Platicamos en el camino Vale 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 Todo bien Dale Dale Oye mi hermano Vulto Vale Vulto Vulto